Primero, dos, y dos de allá el primero de enero Allá con toda la gente junta de San Esteban, nos vemos en la Hidalgo también, señores. A la gente también, también, si están de nuevo en la carrera, puede ser sin audición mexicana. Ahí está, ahí está la bestecada, queremos verla ahí en frente del pastel para que haga la fundida, la partida y para la casa, ¿sale? Así que, estamos listos, señores. ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, recuerden que si no, a todas las de esta noche no te va a tocar el pastel, así que, vamos a leer, a ver, sigue la mojita, una, dos, y tres. ¡Aplausos! ¡Ahora! ¡Que lo partan! 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 ¡ Vamos a invitar a toda la gente que no ha pasado a bailar esta noche Nos invitamos a que lo hagan porque recuerden que no habrá nunca más Y vamos a rechazar, así que vamos a rechazar ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¿Ya se cansaron? ¡Ahora sí ya se cansaron! ¡El grito de las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, saloso! ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos a zapallarle! ¡Porque llegó! ¡El ritmo de esta cata! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya estoy cansado A ver, todo junto con las manos arriba Sólo con unas manos arriba Y el grito de rasgos, ¿qué es? El grito de los pinches borrachos ¡Gracias! ¡Vamos a ver el cabroso! Esto que dice Más y compadre Vamos a ver el mundo Vamos a hablar ¿Qué se llama? Más y compadre 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 ¡Suscríbete! 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 las mujeres y arriba y arriba machuca y arriba y arriba A también les saludo, a toda la raza de San Lorenzo Echotubicano. ¡Eso es lo que hicimos conmigo! ¡Quin chingida que se traje y se ve! ¡Cállate la celebra! ¡Cállate el dolor! ¡Cállate la celebra! 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 ¡Ay, a la lomba rosa! 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 ¡Viva de nuevo! ¡Viva de nuevo! ¡Ay, a la lomba rosa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal sería la noche de los japones? Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.